La Fraternidad Rosa Cruz Antigua se complace en presentar este capítulo de la obra El Hombre Filosóficamente, capítulo de la obra El Enigma del Hombre del Maestro Israel Roja Romero. Bienvenidos y esperamos que sea del agrado de todos. Tenemos como temaria una presentación y luego algo así que el maestro nos habla sobre el hombro. El hombre es análogo al universo, la materia, la divina entelequia, el uso de la intelectual, el estudio de nosotros mismos, el cual conlleva la voluntad, el divino yo, el autoconocimiento, la existencia material, la capacidad intelectiva, la mente, inteligencia, instinto, intuición, conciencia, algo más del autoconocimiento, la evolución, causalidad, reflexión, comprensión y percepción. Es algunos de los puntos y temas que el maestro nos va a hablar y nos va a explicar en este capítulo El Hombre Filosóficamente. El Enigma del Hombre El Hombre Filosóficamente por el Maestro Israel Rojas Esta obra que con fraternal amor ofrecemos a todas las almas sedientas de luz y de verdad ha nacido al calor de un ideal. El maestro, entre todo, entre otras cosas, nos dice que el hombre es análogo al universo, pero no es semejante. Y como realmente lo que el hombre tiene más cerca para estudiar es su propia organización, naturaleza y estructura, nos corresponde lógicamente estudiarnos primeros a sí mismo. El cuerpo físico es el producto de la evolución de un factor físico que procede del espermatozoide del padre y de la sangre de la madre. Por eso tenemos que reducir nuestro estudio al hombre, y no a un hombre cualquiera, sino a nosotros mismos. Es decir, debemos conocernos a nosotros mismos, el cuerpo físico, el ente pensante, la mente, que es el gran crisol, el cuerpo vital. Todas las actividades físicas, clínicas, vitales, emotivas y de deseo dependen directamente de la objetividad o subjetividad de la mente, siendo ella reina y señora en aquellos planos. Igualmente, la religión, ciencia y la filosofía son espiras que surgen del sentir, del pensar deductivo por la comparación y de la reflexión más o menos sutil, según que sea más o menos vibratorio el pensamiento del filósofo que investiga. El estudio del hombre incluye el estudio de la vida en los diferentes estados en que ella se presenta para nuestros limitados sentidos. Por eso, el hombre que se busca a sí mismo como esencial realidad, al hacerlo, trasciende todas las necesidades de particularizadas regiones, de limitaciones dogmáticas y de objetivas o subjetivas concepciones, ya que todo aquello queda vinculado a la positiva actuación del autoconocimiento. Las religiones, como las ciencias y las filosofías, son más que simples factores que le permiten al hombre en evolución desarrollar y sensibilizar sus sentidos. Despertemos, hermanos, que hijos de la luz somos y que un día brillaremos como que esa es nuestra herencia divina. El enigma del hombre se resuelve por el armonioso conjunto del pensar, la filosofía, del sentir, la religión y del obrar, la ciencia. Luego, entonces, tenemos que pensar, sentir y obrar. Es la divina trilogía que trae la paz y la felicidad al corazón humano. Enigma La ciencia trata de buscar la causa fundamental de esos extraordinarios procesos naturales que se verifican en el seno de la creación. La filosofía, por su parte, se hunde con sus vuelos intelectuales en las reconditeces del reflexivo pensar para descorrer el velo de letrín. Y la religión no quiere que el hombre investigue ni piense, sino que trate de sentir la potencia espiritual de su ser. Eso que llamamos filosofía no es más que una analítica reflexión, producto de la deductiva comparación que parte de hechos más o menos conocidos, para buscar lo desconocido o gran todo. Y podemos decir que la religión no es para el hombre, sino el hombre para la religión. La ciencia, que nosotros conocemos, no fue un producto del acaso destinado a servir al hombre, sino que el hombre, al tratar de comprender la vida, creó y dio nacimiento a eso que llamamos ciencia. Hubo un tiempo en que la religión, la filosofía y la ciencia se enseñaban juntas en los templos de misterios. Aún en Grecia, pero aún así, fueron separadas a propósito durante un tiempo, para que el hombre pudiera alcanzar un mayor grado de perfección que él posiblemente no hubiese logrado tener estando juntas. A su debido tiempo volverán a unirse de nuevo las tres, y entonces, únicamente entonces, obtendremos plena satisfacción por medio del corazón, del intelecto y de los sentidos. El hombre filosóficamente, filosofía. La palabra filosofía viene del griego de filos, amor, y de sofía, sabiduría. Así que filosofía es lo mismo que amor a la sabiduría y a la verdad. No hay, a decir verdad, ninguna persona en estado normal que pueda ser enemiga de la sabiduría. De consiguiente, todos somos filósofos más o menos desarrollados. El hombre es análogo al universo, pero no es semejante. Análogo, que cumple parecidas funciones, son aquellos en los cuales se puede establecer relación por la armonía de las funciones. Semejantes son los parecidos en su estructura y organización. Y así como ya hemos dicho anteriormente, tanto en lo infinitamente pequeño como en lo infinitamente grande, se encuentra no solamente la analogía, sino también la semejanza. El hombre análogo al universo, pero no es semejante. Los análogos, los análogos son aquellos en los cuales se puede establecer relación por la armonía de las funciones. Como dijimos anteriormente, recordemos que la palabra universo viene de uni, que quiere decir uno, y de verso, muchos. Así que universo quiere decir uno en muchos, o muchos en uno. En consecuencia, universo es la multiplicidad de seres que trabajan con más o menos armonía en el seno de la causa única. Analogía. Tenemos como hecho real y positivo que conociendo la estructura y al mismo tiempo la esencialidad de una cosa como parte, podemos por autoreflexión deducir el valor del conjunto. Y como realmente lo que el hombre tiene más cerca para estudiar es su propia organización, naturaleza y estructura, le corresponde, lógicamente, estudiarse primero a sí mismo, y después, por analogía o similitud, tratar de conocer el todo. Lo grande del hombre es el hombre mismo. Todo en la naturaleza es análogo, pero no igual. Nada hay igual en la naturaleza, pero sí todo es análogo en función debido a la bipolaridad eterna. Microcosmos. El hombre ha sido sabiamente considerado por los sabeos o sabios caldeos como un microcosmos, como un pequeño universo frente al cosmos o gran universo. Y es en esta reflexión como el hombre debe ser estudiado desde el punto de vista de la infinita vida, operando en lo pequeño como en lo grande. La materia, la materia tal como es conocida por nuestros sentidos físicos, se encuentra en cuatro estados, sólidos, líquidos, gaseosos y radiantes. En el cuerpo físico del hombre encontramos esos mismos cuatro estados de la materia. Lo sólido de su naturaleza está representado en el esqueleto. Lo líquido en la sangre, venosa, pobre, en oxígeno y en limpa. Lo gaseoso, en sangre arterial, esta sangre es rica en oxígeno. Y elementos etéricos, siendo la materia radiante, el fosforescente estado de su naturaleza ha llamado aura por los esoteristas. Esta atmósfera radiante, aun cuando no es visible sino únicamente para los seres selectos de la raza o iniciados, en cambio puede ser sentida prácticamente por todo aquel que lo quiera, y que ponga atención en experimentarlo. Y así, al acercarnos a una persona determinada, podemos registrar por sensibilidad la naturaleza espiritual y psíquica de ella. La entelequia nos lleva progresivamente a la investigación del motivo esencial o real ser. La analogía nos muestra el sutil encadenamiento de todo lo manifestado, conduciéndonos por esta vía hacia la positiva comprensión de la fuerza esencial que gobierna a los seres. Evolución, causalidad y renacimiento. Tras estas tres palabras claves se hallan tres grandes leyes universales y eternas que el ser humano debe conocer y practicar para conquistar su liberación consciente y espiritual. La palabra entelequia es una de esas palabras que se escuchan muy poco y, sin embargo, son muy antiguas. Es definida por Aristóteles como el espíritu en el hombre o como el ente más útil de su íntima naturaleza y en lo infinito del tiempo y del espacio como sostenedor de mundos que ruedan en él. Tener propósito o finalidad en sí mismo. Estado de perfección hacia al que tiende cada especie de ser. Propósito de una actividad que la completa o que la perfecciona. La palabra griega era entelejaia, integrada por enteles en el sentido de algo que está completo. Por telos que alude a un fin o propósito y por el verbo echaín con el significado de tener. Tener el propósito de hallar lo esencial en todo ente manifestado. Para Aristóteles la entelequia del árbol es su fruto y el árbol es la entelequia de la semilla. La progresión infinita, ideal y científicamente considerada, tiene que partir de lo desconocido, de lo conocido hacia lo desconocido. Lo conocido es aparentemente cierto, pero esencialmente inestable por la transformación que sufre a través del tiempo y del espacio. Siendo todo lo que vemos relativo e inestable no puede tener en sí mismo la causa o motivo de su ser. La estabilidad aparente es fuerza de circunstancia y la inestabilidad prueba concluyente de que no lleva en sí la esencialidad misma de su existencia. Israel Rojas Romero Los tibetanos dan gran importancia a la entelequia, lo cual según Aristóteles es la forma prefijada en el plano espiritual por el Creador. Y en dicha forma se inicia toda la evolución. Aristóteles decía que el alma es la primera entelequia del cuerpo físico, que tiene la vida en potencia. Por eso el desarrollo del hombre está superitado a la entelequia. Arnoldo Krungheller en su obra Taumaturge Esta palanca o motivo permanente de sutil investigación es la divina entelequia de Aristóteles, principio sabio y verdadero, no conocido en su esencial valor por muchos de los que han pretendido apropiársele. La entelequia se define como el buscar constante y permanentemente al ente dentro de, es decir, no quedarse nunca con lo aparente, sino ir siempre en busca de lo real. La entelequia recibe el nombre de divina, porque en último término solamente lo divino o el real ser llega a ser encontrado como lo verdaderamente positivo. Por esta divina entelequia, de lo generado iremos a la generación y de la generación a la potencia primordial y única que la produjo. San Juan, San Juan, dice que en el principio existía el verbo, la palabra, o sea el logos. Pero debemos considerar que existe también un logos individual y esta es nuestra entelequia, la cual orientó, orienta y orientará en la vida a todos los seres. El conocimiento del logos. Luego tenemos sencillamente el conocimiento del logos, que es el sonido, base fundamental de todo cuanto existe. En esto tenemos que transferir nuestra inteligencia al primer versículo de Juan y comprender que aquel iluminado hombre cabalista dejó una verdad incuestionable. El principio es el sonido y todas las cosas por él son hechas. Pero para que haya sonido, necesita una resistencia y entonces es la luz. Sonido, luz y movimiento. El verbo, la palabra. El ser humano tiene una parte visible y otra invisible. Tenemos denominada vida interna. El Génesis, refiriéndose a la creación, repite siempre el imperativo. Y dijo Dios. E hizo Dios. Comprendemos por eso cuando sostiene San Juan, que en el principio fue la palabra. Fue el logos. Lo repite textualmente. En el principio existía el verbo y el verbo era Dios. Invitamos a todos los hermanos a meditar muy detenidamente en estas palabras. El uso de la divina inteligencia. Ahora vamos a ver, haciendo uso de la divina inteligencia, qué es lo real y qué lo accesorio. El cuerpo físico es el producto de la evolución de un factor físico que procede del zoosfermo del padre y del óvulo de la madre. Él aparece, el cuerpo, como producto de una transformación biológica que tiene como causa la paternidad y la maternidad física. El principio, parte de un insignificante plástico, que en progresiva evolución va adaptándose a un arquetipo de raza, teniendo como cuna el vientre materno. Y al calor de ese ser organizado llamado madre, logra dar los primeros pasos de su formación y evolución. Hasta que un día, no necesitando más del calor materno, surge, nace a la existencia separada. Causa y efecto, como causa, viene de un padre y de una madre. Y como efecto, lleva en sí la capacidad de la paternidad o de la maternidad, según el caso. Y lo que continúa, este hombre o mujer nuevo, desde el punto de vista biológico, no es más que continuación de una serie sucesiva de causas y efectos. Pero como ser real, o real ser, debe ser algo más o algo menos que sus mismos progenitores. Lo real, padre, madre, hija o hijo, nuera o yerno, nieto o nieta. El número uno, ha sido siempre el representante característico de la paternidad. El número dos, lo es de la maternidad. El tres, el del hijo. El cual lleva en sí la posibilidad, cuarta, de nuevas creaciones. Pues, a su vez, asumirá esa función cuando le corresponda en su desarrollo biológico. Estudio de nosotros mismos. Tenemos que reducir nuestro estudio al hombre. Y no a un hombre cualquiera. Sino a nosotros mismos. Porque el estudio de un hombre cualquiera sería apenas hipotético. Y no daría certidumbre. En cambio, el estudio de nosotros mismos va transformando gradualmente las hipótesis en positivos conocimientos. Que dan la sensación de la verdad por la experiencia viva que traen los hechos realizados. La fuerza del deseo, por ejemplo. Nadie podría medir la fuerza del deseo que un hombre cualquiera fuera de nosotros pueda tener para tomar un manjar determinado. En cambio, observando atentamente en nosotros aquella tendencia o deseo, podremos descubrir a poco que nos ejercitemos en ello hasta donde alcanza su poder para dominarnos. Y hasta donde alcanza el poder nuestro para dominar la tendencia. Y por analogía, descubrir la fuerza de deseo en cada uno de los seres humanos según que vayamos descubriendo sus actuaciones en la vida. Pero mientras nosotros no hayamos estudiado la fuerza del deseo en nuestra propia naturaleza, no podemos calcular en modo alguno la fuerza de deseo que haya en los demás. Pasivo lo menos. Activo lo más. Hemos visto, claro, la imperiosa necesidad de estudiarnos y de convertirnos, por tanto, en primera instancia, en jueces de nosotros mismos. Para después poder serlo honradamente de los demás. No para criticar sus faltas, no. No, ya que ellas vivieron o viven aún en nuestra naturaleza, sino para tratar de ayudarles a encauzar la mente hacia el propio conocimiento. Lo que obedece es lógicamente inferior a lo que manda. Siendo lo primero lo pasivo lo menos. Y lo segundo lo activo lo más. El cuerpo físico del hombre es verdaderamente lo menos lo pasivo, aun cuando a nuestros limitados sentidos les parezca lo contrario. La prueba de esta verdad está en que, si el ente pensante no le ordena objetiva y subjetivamente ponerse en movimiento, él no lo puede hacer. Entre el cuerpo físico y el ser pensante, existen dos cuerpos más que sirven de instrumento de relación, siendo ambos superiores al cuerpo denso e inferiores al cuerpo pensante. Entre el cuerpo físico y el cuerpo pensante, existen dos cuerpos más que sirven de instrumento de relación, siendo ambos superiores al cuerpo denso e inferiores al pensante, cuerpo de deseos y cuerpo vital. Cubrimos dichos cuerpos como pendientes de la mente, y entonces descubriremos su positiva actuación. El ser pensante, al mover las energías de su naturaleza en una dirección determinada, pone en movimiento algo de inferior condición por ser más físico o material. Algo que técnicamente hemos convenido en llamar deseo. Y ese deseo pone en movimiento una vibración más lenta, pero no menos positiva, llamada cuerpo vital. Y él, a su vez, por estar involucrado en las células puramente físicas, pone en acción el físico instrumento. Grado de manifestación. Esta diferenciación de estados se hace necesaria para la técnica orientación. Pero no es que realmente aquellos cuerpos sean entidades separadas. Más bien, pudiéramos decir que son las diferentes manifestaciones por grados de vibración de un solo ser, que por ahora podemos llamar vida en acción, de lo subjetivo en lo objetivo. La mente del hombre, gran crisol. La mente del hombre es el gran crisol o atanor, por el cual pasan las fuerzas caóticas de su naturaleza en evolución. Este crisol obra subjetivamente en una proporción mayor o menor según la concientividad que el ego o real ser haya acumulado por experiencia en su largo peregrinaje. Atanor o crisol. Atanor o crisol. El atanor de los alquimistas es, en el primer plano de la naturaleza, la expresión misma de la vida, como positiva concreción formada en un arquetipo en la feminidad de la seidad de la misma. Y en el cuarto plano de la naturaleza, ese atanor o crisol, es la mente purificada del hombre. La mente purificada del hombre, nuestra fuerza mental. Herméticamente, vemos cómo la fuerza única trabaja en los diferentes planos. Todas las actividades físicas, químicas, vitales, emotivas y de deseo dependen directamente de la objetividad o de la subjetividad de la mente. Siendo ella reina y señora en aquellos planos. Pero esa regencia termina cuando nosotros buscamos la esencialidad del ser. La descubrimos como un pásico instrumento de fuerzas superiores. Lo positivo no tiene negatividad. Lo positivo o esencial no puede tener carácter alguno de negatividad. Si la mente es manejable, si nosotros podemos pensar un hecho determinado o dejar de hacerlo, es prueba concluyente de que la mente obedece a una entidad superior de recóndida actividad en la espiritual estructura del hombre. La voluntad. Al tratar de inquirir cuál es aquella entidad, nos encontramos con aquello que es psicológicamente considerado como un activo o positivo poder llamado voluntad. Esta voluntad puede ser también objetiva o subjetiva. La voluntad es definida como el activo o positivo querer. Objetivamente es el querer consciente. Objetivamente es el querer consciente. Y subjetivamente es la acción energética que esporádicamente actúa en un momento determinado. La voluntad, fuerza volitiva, es mucho más poderosa cuando es subjetiva que cuando es objetivo. Y es que la voluntad no es más que la fuerza pensante acumulada en las secretas regiones del endoconsciente. Esta es la razón por la cual los genios de la raza surgen por la actuación de potencias ocultas, no visibles, pero sí ostensibles a través de sus efectos. A pesar de lo maravilloso, de lo extraordinario de la voluntad en sus múltiples expresiones. Teniendo bajo su gobierno a la mente concreta, a la fuerza del deseo, al cuerpo vital y, en último término, al instrumento físico, ella es negativa en relación con el poder motor que la empuja en una o en otra dirección, según el caso. La voluntad es apenas un positivo instrumento. Y ese instrumento se llama consciencia. La consciencia no es un factor en la vida de los seres, sino que es el principio que los pone en movimiento. Esa poderosa fuerza motriz es la radiante envoltura que, como gloriosa conquista, exhibe el individuo más o menos clara, más o menos radiante y purificada, según su evolución. Según el estado de evolución, en el actual estado de nuestra evolución de la raza, son muy pocos los seres que conocen conscientemente de esa positiva facultad y de sus injerencia y de sus injerencias en todos los actos humanos. Los sabios artistas de elevada categoría, místicos y poetas de alma esplendorosa, son apenas pálidos reflejos de lo que llegaría a ser la fuerza de la consciencia una vez que ella entre en positiva actuación. El rabid de Galilea, si tomamos como ejemplo al rabid de Galilea, como el más alto exponente de concientividad, comprenderemos por qué él supo amar, por qué él, porque él fue un exponente de bondad y sacrificio. Hechos estos nacidos al calor de su conciencia de iniciado, y sin embargo, él mismo declaró que ese estado podría superarse cuando al instruir a sus discípulos le dijo, lo que yo hago, lo que yo hago, lo podréis hacer vosotros, y aún más, el divino yo, y si a pesar de todo, la fuerza de la conciencia es un instrumento de adaptación, tendremos que buscar todavía quién o cuál es ese ser que utiliza, desenvuelve y perfecciona aquel sublime instrumento. El divino yo, ese ser sin segundo, es el divino yo que en el secreto y sublime santuario de la naturaleza se expresa como muchos. Ese yo, ese yo, o eternal espíritu es la verdad síntesis, es la fuerza de todas las fuerzas, la inteligencia de todos los actos inteligentes, es la sabiduría de todos los sabios, es el sentir de todos los místicos, es en la inspiración y el inspirador de todos los genios, esa es la llama de la infinita vida, que nace en la eternidad sin principio, y termina en la infinitud. Ahora todas las religiones con sus credos, todas las ciencias con sus principios, y todas las filosofías con sus relativas concepciones, no son más que los relativos vehículos del pensamiento del hombre, para buscar aquella fuerza única, que no está en los credos, ni en los dogmas, ni en los principios, ni en las concepciones filosóficas, porque su eternal realidad como esencial fuerza de vida, no cabe en ningún credo, no puede ser limitada por ningún dogma, ni tampoco puede ser una concepción. Religión, ciencia, filosofía. Religiones, ciencias y filosofía no son más que el pobre aletear de la mente humana, fluctuando en el caos de las limitaciones, hasta que esté capacitada para lograr la positiva autorreflexión, que le permita descubrir gradual y progresivamente la potencia que produce el aleteo como expresión mental, la fuerza que mueve a la mente, la voluntad que impulsa dichos actos, la conciencia que los gobierna, y por último, el espíritu que le da movimiento y vida. Por eso, el hombre que se busca a sí mismo como esencial realidad, al hacerlo trasciende todas las necesidades de particularizadas religiones, de limitaciones dogmáticas y de objetivas o subjetivas concepciones, ya que todo aquello queda vinculado a la positiva actuación del autoconocimiento. El autoconocimiento es objetivo o subjetivo. Estando vinculados estos hechos solamente a la sensible capacidad individual en reconocer los movimientos de la propia naturaleza. Para la mayor parte de los seres humanos en el actual estado de la evolución, el cuerpo físico lo es todo, y apenas si se dan cuenta de que haya fuerzas o energías de mayor sutileza que aquel. Existencia material Este lamentable estado predominante en el mayor porcentaje de la raza es que afirma la sola existencia material, sin ninguna otra condición de mayor sutileza, y mucho menos de mayor poder. A esos seres, la mente de lentas vibraciones no les permite diferenciar entre el objetivo y el sujeto. Siendo el mundo de la objetividad lo único real. En esta clase de hombres, los factores dominantes en su naturaleza son prácticamente los mismos que en el animal. Los únicos resortes de la acción son el hombre, la sed, y en determinadas épocas el natural impulso biológico que los lleva a la generación. La superioridad física en ese estado primario no existen las pasiones propiamente dichas, ni tampoco el deseo como ente organizado, sino que apenas se manifiesta como sensación no organizada o en estado caótico. En aquellas condiciones apenas aparece el sentido de diferenciación por la superioridad física de algunos de los individuos que componen la especie. Esa superioridad física que se manifiesta en actos de violencia, en el preponderante logro del alimento o en la supremacía para lograr en el campo creativo de los seres la natural reproducción es lo que obliga a los más débiles a nacer en aquel ambiente, a nacer en aquel ambiente para organizar su deseo y para reconocer su debilidad como tipo de la especie, naciendo en él ese espantoso fantasma que vive latente en la subconsciencia de la raza y que se llama temor. ¿Dónde se anida el temor? Es esta la razón por la cual el temor se anida en las secretas e íntimas regiones del endoconsciente. Pues aquella modalidad de sensación va involucrada en la célula embrionaria como una gran permanente o negativa energía, producto de las primeras sensaciones de diferenciación que nacieron en ellas, en ella, en aquel tan remoto como oscuro aparecer del hombre, sobre la superficie de este planeta. La herencia biológica es el conjunto de caracteres que se transmiten de padres a hijos. Sentamos como axioma que el temor es herencia biológica de la raza y que la serenidad y que la serenidad que es su contraparte es la positiva radiación de la conciencia espíritu cuando ya ha organizado la materia biológica que como expresión de la raza le sirve para manifestarse. después del temor en la escala de la evolución de los sentidos nació la astucia que es producto del deseo burlando la vigilancia de los más fuertes. Es esa la razón también por la cual la astucia se nos aparece a veces como superior a la inteligencia puesto que ella se halla todavía en estado caótico en la mayor parte de los seres y en cambio aquella lleva largos siglos de ejercitamiento en las secretas regiones del subconsciente de la peregrinante raza humana. El deseo el deseo expresándose en astucia se vio forzado en muchos casos a utilizar aún más su capacidad por no ser suficiente siempre la astucia para lograr en todos los casos el triunfo anhelado. Y allí nació la actuación de una facultad más sutil llamada inteligencia. Como se ve la inteligencia es la que nos permite diferenciar o reconocer en un momento determinado el pro y el contra de las cosas. Por eso es innegable justicia a la humanidad de esta facultad no solamente en el hombre sino que también la descubre en forma clara y definida en muchos animales como el caballo el perro y otros capacidad intelectiva la capacidad intelectiva como ya hemos dicho nace de la diferenciación y por tanto es la facultad que permite al hombre encontrar dentro del tiempo del espacio y de la causación causa y efecto los objetos que le permiten diferenciar los estados de cada uno de ellos. Es la inteligencia pues el polo fluctuante de la mente siendo la voluntad el polo positivo de la misma la mente la mente es la poderosa energía que permite toda clase de acciones ya sean estas objetivas o subjetivas la diferencia ostensible en cada hombre está precisamente en el mayor o menor campo de mente objetiva y subjetiva que él pueda usar conscientemente la mente preside todo movimiento aun cuando no nos parezca la mente preside todo movimiento siendo en consecuencia reina y señora de la acción los animales trabajan generalmente en el campo subjetivo de la mente sin que tras esos actos mentales exista conciencia definida de los hechos y algunos como el caballo y el perro usan en terminados momentos la mente en el campo de la objetividad consciente a esa acción subjetiva mental es a la que los psicólogos de la ciencia oficial han sólido dar el nombre de instinto pero este término instinto por sí no explica nada pues cada efecto tiene necesariamente una causa y como efecto es la causa en otro estado tampoco podemos llamar el instinto inteligencia subjetiva como han pretendido muchos porque como ya hemos visto la inteligencia es la capacidad de diferenciar y la acción subjetiva de la mente llamada instinto obra esporádicamente por conocimiento directo sin que en el acto intervenga la diferenciación los beneficios de adoptar una mentalidad objetiva ahora como en el caso del hombre se está organizando en forma definida la mente objetiva la mente subjetiva ha perdido temporalmente la capacidad de expresarse pero y esto es lo interesante si el hombre hace prácticas para gobernar dirigir y encauzar la mente hacia un fin determinado logra que ella encuentre su ritmo tendiendo tendiendo el puente de relación entre lo objetivo y lo subjetivo la facultad llamada intuición no es más que la capacidad de relacionar la objetividad de la mente con la subjetividad de esta es decir que la mente abstraída en un determinado estado mental se va elevando progresivamente de la objetividad a la subjetividad lográndose por este medio que el pensamiento caótico personal regrese conscientemente al pensamiento cósmico o universal las limitaciones de la mente son pues el natural producto del personal deseo para conquistar y catalogar hechos en los fluctuantes cambios que se operan en el magno laboratorio de la naturaleza el poder subconsciente unido a la conciencia individualizada es el gran ideal por realizar para que el hombre pueda obrar objetivamente con la conciencia y subjetivamente con la conciencia universal campo subjetivo y si en el campo subjetivo de la mente encontramos la fecunda y poderosa acción del ente o espíritu universal actuando en el más insignificante de los átomos como en el más grande de los astros o de los sistemas de mundos nos daremos perfecta cuenta de la concientiva unidad y poderosa lamentación o racionamiento de ese ser sin segundo y el hombre como en modo alguno escapa a aquella ley debe llegar a ser autoconsciente de la acción subjetiva y objetiva de su mente que no es más que la mente universal haciéndose ostensible en una determinada expresión de sí mismo la voluntad y como ya nos han instruido que al tratar de inscribir cuál es aquella entidad nos encontramos con aquello que es psicológicamente considerado como un activo o positivo poder llamado voluntad la voluntad es definida como el activo o positivo querer objetivamente es el querer consciente y subjetivamente es la acción energética esporádicamente que esporádicamente actúa en un momento determinado la voluntad de fides que quiere decir yo quiero pensamiento canalizado la voluntad como ya hemos dicho es el pensamiento canalizado que adquiere por este medio capacidad para obrar en una dirección determinada en el caso del hombre ordinario la voluntad no es un hecho definido y consciente sino sino que ella trabaja a impulso del deseo o de la emoción en el hombre de concientividad desarrollada la voluntad se convierte en algo tan definido y positivo para él como lo sería para el hombre menos evolucionado un objeto físico que él puede pensar y medir el polo positivo de la mente el uso del polo positivo de la mente marca la orientación ideológica de los hombres por eso cuando dicho polo no se ha aprendido a utilizar el hombre fluctúa en la incertidumbre siendo la vacilación la fuerza dominante en el campo mental de sus actuaciones es esta la razón por la cual no son siempre los más inteligentes los que triunfan sino los más volitivos el poder del pensamiento el poder del pensamiento positivo se refiere a la capacidad que tiene nuestra mente para influir en nuestros estados emocionales comportamientos y resultados a través de un enfoque optimista y constructivo el pensamiento positivo implica cultivar una actitud mental positiva y hacia nosotros mismos los demás y las situaciones que enfrentemos cuando una persona tiene pensamientos positivos tiende a experimentar emociones positivas como la felicidad la gratitud y la satisfacción el uso de la parte activa de la mente da la orientación precisa y marca la posibilidad para la positiva realización del hecho hasta esta parte de nuestro estudio uno acerca del autoconocimiento hemos visto la gama progresiva de vibraciones mentales objetivas y subjetivas desde el movimiento del deseo hasta el uso de la parte positiva de la mente llamada voluntad paralelismo se puede decir que este es el campo de las actividades para la raza en su estado actual de evolución el paralelismo entre los tipos más elevados de la especie animal y el hombre resulta evidente en relación con los activos planos de la mente hasta llegar a la voluntad la conciencia la conciencia tal como es definida por los por la psicología oficial es la facultad que nos permite recibir impresiones del exterior y reaccionar sobre ellas esta facultad así definida no es más que la mente en sus comunes capas o modos de actividad conciencia sabiduría la conciencia tal como debe entenderse en el espiritual y filosófico sentido con que en estas lecciones ha sido empleada es la directa posibilidad del conocimiento que emanando de la espiritual esencia del ser es luz de comprensión no es por lo tanto una facultad sino la natural condición la natural condición del espíritu la directa posibilidad de conocimiento emanando de la espiritual esencia del ser es luz de comprensión la conciencia esa fuerza matriz positiva de la cual la voluntad es apenas positivo instrumento se llama conciencia la conciencia no es un factor en la vida de los seres sino que es el principio que los pone en movimiento conciencia luz del ser la mente por interferencia es el conocer por diferenciación de nombre y forma la mente por interferencia es el conocer por diferenciación de nombre y forma y la conciencia es la luz del ser expresándose en sabiduría entonces y la conciencia es la luz del ser expresándose en sabiduría hasta llegar al mental superior como voluntad no hallamos mayor diferencia en la escala de los seres pero al penetrar ya en el campo de la conciencia tal como es y debe ser entendida se nos aparece la parte divina del hombre dejamos ya de ver la mecanización psicológica para entrar en el campo de la conciencia espiritual y encontrar allí los reflejos de la divina expresión de los latentes poderes que viven en todos los seres humanos y que solamente empiezan a ser ostensibles en muy pocos y selectos egos en medio de la raza organización biológica entonces en consecuencias el hombre como forma es el producto natural de la biológica organización de su estructura destinada a esta a convertirse en un instrumento adecuado para que en él se manifieste la potencia espiritual en los sublimes campos de la conciencia unidad los primeros rasgos de expresión de aquel gran poder llamado conciencia se expresan con el sentimiento de unidad de la vida en forma subjetiva aquel que le permite a un ser en un momento determinado olvidarse de sí mismo para ir en auxilio de otro de sus hermanos en peligro o acercarse para tratar de aliviar el dolor que lo tortura o siquiera sea no más el sentimiento de compasión son pruebas concluyentes de que ya la fuerza latente de la concientividad reconoce la unidad de la vida y empieza a manifestarse en aquel ser en evolución la santa unidad de la vida esta fuerza en germen es la que un día desenvuelto en toda su plenitud hace a los hombres budas y a los hombres cristos pero ya en aquel sublime estado de la crística conciencia realizada no habrá sufrimiento por el trasunto del físico dolor humano sino el noble y divinizado sentimiento en que la fuerza concientiva del cristo realizada sintiendo la santa unidad de la vida ayuda con la fuerza del amor a sacar al hermano en sufrimiento de aquel crítico estado para que busque y descubra la propia luz o eterno dios que en él mora reflejo de la intuición también la potencia de la concientividad se manifiesta en los reflejos de la intuición en la inspiración del poeta en la espiritual sensibilidad del músico en la exquisita percepción del pintor y en la natural gracia expresiva de la línea que el escultor talla en la dura piedra autoconocimiento al empezar a analizar el tema del autoconocimiento hemos dicho que el padre y la madre al procrear producen un hijo que será un poco más un poco menos que sus progenitores este motivo de diferenciación está definido por la mayor o menor evolución del ego que ocupa el vehículo en referencia evolución filosóficamente para comprender lo que es la evolución en el terreno filosófico tenemos que establecer la diferencia relativa que existe entre la conciencia cósmica o universal y los focos particularizados de aquella gran conciencia la integridad del ser no le permite particularización real pero ideológicamente nos vemos obligados a establecer diferencia para llegar comprensión respecto a los seres que como trasuntos del ser existen en el seno de aquel así como podemos diferenciar una burbuja en las aguas del mar sin que ella sea en nada distinto de aquel así también diferenciamos los seres de relativa conciencia en el seno de la conciencia universal allá en remotas edades que nuestra mente limitada apenas si puede imaginar cada uno de los focos de conciencia que hoy se manifiestan como seres humanos estaban en un sueño sin sueños con relación a la limitada objetividad de las cosas al nacer el deseo de conocer el punto que es como real ser que es como real ser apareció lo que no es sino simple trasunto de lo que es y de allí nació la nucha la lucha que se llama evolución en la cual cada una de las partes aparentes quiso conocerse para actualizar en positiva forma como centro particularizado la conciencia de su propia divinidad cuando la luz como potencia esencial de todo lo que es impulsó al ser individualizado a realizar el trasunto de la multiplicación o creación de las formas como tipo de especie diferenciada al reconocer el ser individualizado la posibilidad de aquel hecho tomó el trasunto como fruto de su positiva capacidad llegando a considerarse cada individual centro de conciencia como el mismo Dios o principio esencial de allí que alegóricamente y con gnóstico sentido al hablar de las antiguas leyendas de la serpiente o luz astral que como fuerza creadora y transformadora envuelve al mundo se nos diga que el hombre al realizar el acto creativo generativo se igualaba a Dios causa y efecto filosóficamente filosóficamente aquello no es más que una figura de como la acción concientiva al individualizarse y personificarse empieza a realizar dentro de la conciencia relativa el hecho natural de la creación por transformación de la causa al efecto siendo ese efecto causa de nuevas transformaciones y así sucesivamente como causa viene de un padre y de una madre como efecto lleva en sí la capacidad de la paternidad o de la maternidad según el caso desde aquel remoto pasado de la individualización de los puntos focales de la conciencia hasta el momento actual ha habido un largo peregrinaje de cada uno de aquellos seres tomando las diferentes experiencias de la vida con vehículos de materias más o menos adaptadas como instrumento de sensibilidad como instrumento de sensibilidad más o menos lenta en sus vibraciones según que la fuerza concientiva que le pone en movimiento sea más o menos poderosa porque haya aprovechada más o menos intensamente los días de escuela en la universidad de la vida manifestada con todos sus detalles centros de estos centros de conciencia esta aparición diferenciada de centros de conciencia se está realizando perennemente en tal forma que la actividad de logos es una es de una constante y permanente germinación grados de conciencia de ahí que haya diferencia de grado en los estados de conciencia por dos razones bien definidas la una por diferencia de edad si cabe emplear el término en el concepto relativo de las cosas y la otra por el mayor o menor aprovechamiento realizado en la escuela de la vida en la escuela de la vida cuando el ser en evolución intensifica la labor y trabaja por superarse para llegar prontamente la positiva realización de su latente conciencia en el abierto campo del autoconocimiento única ciencia verdadera de la vida única y positiva religión y única filosofía que resiste el análisis y no puede ser derrumbada por los sofismos el hombre entra en el campo del autoconocimiento está saliendo ya de las cadenas de los dogmas científicos de los credos religiosos y de los sofismas filosóficos que como cadenas de acero toledano le impiden conquistar la independencia moral que le pertenece como divina herencia cada hombre representa un estado y ese estado es lo realmente positivo en un momento determinado en el campo del conocimiento el hombre representa en cada momento una suma de factores que si están puestos en orden tienen tienen en todo caso más valor que un mayor número de ellos en completo desorden el orden y el desorden el orden y el desorden en estos casos dependen única y exclusivamente de que se haya o no empleado la reflexión consciente para diferenciar hechos y para establecer sólidos fundamentos que permitan obrar con conciencia en un momento determinado reflexión acto positivo el filósofo debe evitar pues ser una enciclopedia descuadernada manteniendo en su mente el acto positivo de la reflexión que le permita diferenciar hechos y establecer en cada caso la positiva realidad de ellos comprensión e interés la comprensión que un hombre tenga de una ciencia cualquiera no depende en modo alguno de la ciencia en sí ni tampoco de los que hayan tratado de enseñársela la comprensión depende única y exclusivamente del interés y de la capacidad mental más más o menos desarrollada de del que la estudia la comprensión más o menos amplia más o menos estrecha que un hombre tenga acerca de la religión que practica no depende en modo algún y de la religión en referencia y tampoco de la comprensión que de ella tengan los que han tratado de infiltrarle esta idea esa comprensión o sentimiento más o menos hondo dependen única y exclusivamente de la sensible capacidad que el hombre trae en sí como fruto de su evolución la capacidad más o menos limitada más o menos extensa que el hombre tenga para amar la naturaleza y comprender la vida no depende en modo alguno de la relativa circunstancia o del ambiente sino únicamente de la sensible percepción y de la grata comprensión que nace por la experiencia concentrada y por la visión vivida en una palabra todo está vinculado al estado psíquico mental y espiritual del hombre y no a los factores de circunstancia esos factores simples las religiones como las ciencias y las filosofías no son más que simples factores que le permiten al hombre en evolución desarrollar y sensibilizar sus sentidos amar y comprender pero dichos aquel que ya no necesita de estas muletas de circunstancias sino que por propia conciencia y natural sensibilidad encuentra que el alma de todas las religiones es una y que la verdadera es la sublimación de su noble sentir para poder amar y comprender dichoso también aquel que llega a comprender que la verdadera y genuina ciencia está en el autoconocimiento pues en este proceso de realización encontrará el motivo esencial que ha servido de fundamento a todas las ciencias habidas y por haber dicho eso aquel que por filosófica autorreflexión ha llegado a comprender que la única filosofía que mata los sofismas de las escuelas de pensamiento que que quieren humanizar a lo increado es aquella libre y grandiosa filosofía que capacita al hombre para romper las cadenas que les ata que les atan a los hechos transitorios y le permite elevar su mente hasta la raíz misma de la potencia universal que la produce y una vez libre de todas las trabas realizando el religioso sentimiento por la autocultura espiritual que lo va uniendo gradual y progresivamente a la conciencia esencial apelando a la ciencia del autoconocimiento para establecer las relativas diferencias y orientarse hacia la causa génesis de su existencia y luego dando amplio vuelo a la fuerza poderosa de su reflexión podrá contemplar el sublime panorama de la existencia el panorama de la existencia se desligará completamente de los transuntos materiales de lo formal y podrá descubrir la potencia de lo Dios obrando como energía interatómica e intracósmica llenando el todo infinito con la gloriosa omnisencia con el inmanente poder y con el absoluto amor que une los átomos a los átomos los planetas a los planetas y los sistemas de mundos a la conciencia e inteligencia infinita hijos de la luz el hombre embrionario de hoy será el super hombre de mañana y el super hombre será ángel diar ángel y luego gloriosa lumbrera por la cual brillará el poder de Dios como expresión de su omnisciencia y su omnipotencia despertemos hermanos que hijos de la luz somos y un día brillaremos como soles porque esa es nuestra divina herencia recordando el enigma del hombre se resuelve por el armonioso conjunto del pensar del sentir y de lograr es la divina trilogía que trae la paz y la felicidad al corazón humano el inma del hombre esta obra maravillosa que confraternal amor hemos ofrecido a todas las almas sedientas de luz y de verdadera y de verdad ha nacido al calor de un ideal en los actuales momentos el mundo está en crisis en estado caótico tenemos que estudiar comprender su enseñanza lo que es la naturaleza y el ser la palabra evolución se define simplemente como la transformación de un estado a otro pero para los propósitos de este trabajo la definió el maestro como la transformación que se opera en el alquímico laboratorio de la naturaleza en tini ascendente es decir de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo óptimo hay tres grandes vías por las cuales la humanidad trata de explicarse la vida en sus múltiples manifestaciones estas vías o senderos de progreso evolutivo son ciencia filosofía y religión este trabajo como bien lo hemos visto se presentó dividido en tres partes la primera dedicada a la ciencia la segunda a la filosofía y la tercera a la religión aun cuando aparentemente diversas estas modalidades no son más que tres expresiones de una misma cosa única y eterna que bien podría llamarse la ciencia del progreso en las antiguas civilizaciones la ciencia la filosofía y la religión eran enseñadas en los templos de iniciación como que son tres grandes vías de progreso para la anhelante raza humana fraternidad rosacruz antiguo el enigma del hombre el hombre filosóficamente israel roja romero iniciado ragosín muchas gracias